Hasta aquí este video taller contable online que espero les haya sido de gran utilidad en su formación profesional Quiero dar gracias por su compañía y anotar que en nuestra página web www.contabilizalo.com Estaremos publicando contenidos gratuitos de complemento de este taller y de información contable en general Recuerden que esto es www.contabilizalo.com, formación contable y herramientas para todos